Génesis capítulo 49 Profecía de Jacob acerca de sus hijos Y llamó Jacob a sus hijos y dijo Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros Juntaos y oíd, hijos de Jacob Y escuchad a vuestro padre Israel Rubén, tú eres mi primogénito Mi fortaleza y el principio de mi vigor Principal en dignidad, principal en poder Impetuoso como las aguas No serás el principal Por cuanto subiste al lecho de tu padre Entonces Te embeleciste Subiendo a mi estrado Simeón y Leví Son hermanos Armas de iniquidad sus armas En su consejo no entre mi alma Ni mi espíritu Se junten en su compañía Porque en su furor Mataron hombres Y en su temeridad Desjarretaron toros Maldito su furor Que fue fiero Y su ira Que fue dura Yo los apartaré En Jacob Y los esparciré En Israel Judá Judá Te alabarán tus hermanos Tu mano En la cerviz De tus enemigos Los hijos de tu padre Se inclinarán a ti Cachorro de león Judá De la presa subiste Hijo miga Se encorvó Se echó como león Así como león viejo ¿Quién lo despertará? No será quitado El cetro de Judá Ni el legislador De entre sus pies Hasta que venga Siló Y a él Se congregarán los pueblos Atando a la vid Su pollino Y a la cepa El hijo de su asna Lavó en el vino Su vestido Y en la sangre De uva Su mano Sus ojos Rojos Del vino Y sus dientes Blancos De la leche Sabulón En puertos De mar Habitarán Será para Puerto de naves Y su límite Hasta Sidón Y sacar Asno fuerte Que se recuesta Entre los apriscos Y vio Que el descanso Era bueno Y que la tierra Era deleitosa Y bajó su hombro Para llevar Y sirvió En tributo Dan Juzgará a su pueblo Como una de las tribus De Israel Será Dan Serpiente Junto al camino Víbora Junto a la senda Que muerde Los talones Del caballo Y hace caer Hacia atrás Al jinete Tu salvación Esperé O Jehová Gar Ejército Lo acometerá Mas él Acometerá Acometerá El fin El pan De hacer Será Substancioso Y él Dará deleites Al rey Neftalí Cierva Suelta Que pronunciará Dichos hermosos Rama Fructífera En José Rama Fructífera Junto a una fuente Cuyos vástagos Se extiende Sobre el muro Le causaron amargura Le asetearon Y le aborrecieron Los arqueros Mas su arco Se mantuvo Poderoso Y los brazos De sus manos Se fortalecieron Por las manos Del fuerte De Jacob Por el nombre Del pastor La roca De Israel Por el Dios De tu padre El cual Te ayudará Por el Dios Omnipotente El cual Te bendecirá Con bendiciones De los cielos De arriba Con bendiciones De la bici Que está abajo Con bendiciones De los pechos Y del vientre Las bendiciones De tu padre Fueron mayores Que las bendiciones De mis primogénitos Hasta el término De los collados Eternos Serán Sobre la cabeza De José Y sobre la frente Del que fue apartado De entre sus hermanos Benjamín Es lobo Arrebatador A la mañana Comerá la presa Y a la tarde Repartirá Los despojos Muerte Y sepelio De Jacob Todos estos Fueron las doce tribus De Israel Y esto fue Lo que su padre Les dijo Al bendecirlos A cada uno Por su bendición Los bendijo Les mandó Les mandó luego Y les dijo Yo voy a ser reunido Con mi pueblo Sepultadnos Con mis padres En la cueva Que está En el campo De Efron El Eteo En la cueva Que está En el campo De Macpela Al oriente De Manda En la tierra De Canán La cual Compró A Abraham Con el mismo Campo De Efron El Eteo Para heredar De sepultura Ahí Sepultaron A Abraham Y a Sara Su mujer Ahí Sepultaron A Isaac Y a Rebeca Su mujer Ahí También Sepulté Yo A Lea La compra Del campo Y de la cueva Que está En él Fueron Los hijos De él Y cuando Acabó Jacob De dar Mandamientos A sus hijos Encogió Sus pies En la cama Y expiró Y fue reunido Con sus padres